Mi gente, ¿qué tal? Aquí saludándoles el RonnieBlogGT. Hoy les traigo un nuevo video. Hoy estaremos pintando estos charros de color rojo. A ver cómo nos quedan al final. Estamos cortando. Ahí la llevamos, para arriba. Para abajo. No son de madera. Les dejo saber. Son de plástico. Un cliente pidió que se los pintara y pues no cuesta. Hay que siempre tener contentos a los clientes. Para arriba. Para abajo. Y feliz martes, mi gente. Espero que se la estén pasando de lo mejor. Los que están trabajando. Los que ya salieron. Los que van a entrar. Feliz martes. Porte ese bonito que nada le cuesta. Y así es, mi gente. Así nomás. Así nomás quedó. Y si les gusta esta clase de video, no olvides suscribirte, darle like y comenta. Para más contenido. Siga viendo. Siga viendo. Que esto sigue. Para más aventuras. Seguince. Eso vezes. Seguince. Tolis. Justo. Andes. Seguince.